Más educación, menos dinero 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 No hay agua, tenemos la calidad de docentes también que no están de acuerdo a la educación. Expresaron que en forma abusiva y unilateral, directivos de la URADES les incrementan las pensiones por enseñanza, sin que haya justificación alguna. Si Pote no está solo, Pote está presente.